Amigos en todo el país, bienvenidos a Mesa de Análisis de Economía, un programa del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los saluda María Elsa Viteri. Usted está en sintonía de 1190 AM en radio, canal 42 en UHF y Claro TV, canal 74 en TV Cable y 318 en Univisa. Estamos en todo el territorio nacional, incluyendo mis hermosas Islas Galápagos, que no me cansaré de decir que son las más hermosas del mundo y que además les envío un saludo muy especial porque siempre nos favorecen con su sintonía. Les recordamos además que nos pueden ver en tiempo real a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com. IESEC es una organización que incluye a más de 113 países, conformada por jóvenes profesionales en el que se incentiva el interés en temas globales y de administración y para desarrollar de esta manera el liderazgo. Por ello, el día de hoy nos acompaña Ani Arzuaga, quien es vicepresidenta de la IESEC en Ecuador, y Ricardo Ruiz, vicepresidente de la IESEC Alumni Ecuador. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy realmente es un día muy especial para mí porque el tener aquí a los dos, a Ricardo, que nos conocemos desde que estábamos en las aulas, no fuimos compañeros, pero fuimos compañeros de edificio, ¿no es verdad? Efectivamente. De edificio, ¿no es verdad? Y aquí Ani porque realmente es sangre nueva, ¿no? Sangre joven, y me traen al recuerdo pues muchísimas etapas y muchísimos momentos que se vivieron precisamente cuando yo era estudiante en la Universidad Católica, porque yo presencié o fui testigo del nacimiento de IESEC en Ecuador. Bueno, IESEC nace en Ecuador por los años ochenta, más o menos. Setenta. Setenta, un poquito antes, ¿no es verdad? Pero tiene su auge en los años ochenta realmente, y de ahí entonces, bueno, la verdad es que ya le perdí un poco la pista, ¿no? Pero entiendo que el próximo año ya son cincuenta años de permanencia en el Ecuador. A mí me gustaría que cualquiera de las dos nos den un poquito para que le expliquemos al público de qué se trata IESEC brevemente, para entonces poder desarrollar la importancia de tener una organización como esta en el Ecuador a través de las universidades ecuatorianas. Vale. IESEC es una organización, bueno, aquí en Ecuador, como ya dijo, el próximo año va a cumplir cincuenta años. Es una organización que hace dos cosas. Desarrolla liderazgo y hace intercambios internacionales. Entonces, desarrollamos liderazgo con jóvenes entre dieciocho y treinta años en las universidades ecuatorianas, y ahorita mismo estamos presentes en Guayaquil, Cuenca, Manta, Enquito y Ambato, y estamos como expandiéndonos a más ciudades. Estamos con alrededor de doscientos jóvenes ahorita en todo Ecuador, y además brindamos oportunidades tanto a los ecuatorianos para que se vayan de intercambio a cualquiera de los más de ciento veinte países donde se haga esa presencia, y además traemos extranjeros a que a Ecuador a que vengan a vivir una experiencia, conozcan de Ecuador y vayan al mundo y digan, vengan a Ecuador, que es un país para conocer. Y que hay que aprender en Ecuador. Sí. ¿No es verdad? Sí. Bueno, IESEC tradicionalmente, o mejor dicho, una de sus características es que es administrado, administrado, digámoslo así, estratégicamente, en su planificación y en su ejecución, exclusivamente por estudiantes de economía, o del área económica, ¿no? Porque incluye también a otras profesiones específicamente, ¿no es verdad? Sí. Pero Ricardo, tú ya eres un poco mayorcito, ¿no es verdad? Sí. Un poco mayorcito para estudiante, sin embargo, tiene una razón muy importante el que estés aquí, y fuiste uno de los primeros que estuviste relacionado con IESEC, y cómo esa experiencia de los jóvenes de antes, o de los estudiantes de antes, hoy se refleja y apoya a IESEC, considerando que, si mal no recuerdo, en Ecuador se estableció en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y la Universidad Laica, y de ahí se ha expandido al resto de universidades del Ecuador. Sí, haciendo un poco de historia, en el año 74 se fundó IESEC en la Universidad Católica, ¿sí? Y también estaban estudiantes en la Universidad Laica, pero la sede del Comité Nacional fue católica, y se extendieron comités locales en la Laica y en la Católica de Guayaquil, y luego en la PUSE de Quito, ¿sí? Y esa expansión creció, realmente, empujada por Juanita Gicedo, Walter Andrade, y otros estudiantes de esa época, luego tuvo su auge en los ochentas, y ahí es donde entré yo a participar junto también a otras personas como Alfredo Pozo, y otras personas más, y ese crecimiento se ha sostenido. ¿Cómo realmente, cuál es el proceso para que realmente esto funcione y sea un beneficio para la persona que lo busca, que lo excede, en este caso los estudiantes, ¿no es verdad? Y, básicamente, las respuestas al punto medular en todo esto, que es la carencia o la falta de medios financieros para poder responder a una opción, a una oportunidad, o a una, a este anhelo, que ya desde hace 25 años teníamos todos quienes estábamos en las aulas de la universidad. Bueno, ahorita, desafortunadamente, la verdad, Ayasek no cuenta como con un programa específico de que nosotros podamos decir hoy, como hablábamos, una persona que hoy me diga, Ani, yo me quiero de intercambio, pero mira mis bolsillos, o sea, tengo menos un centavo, o sea, no hay nada. Ayasek ahorita no cuenta como con eso de, entonces nosotros te damos la plata, pero, pero, Ayasek sí cuenta como con, ahorita mismo estamos haciendo esa gestión de universidad, es decir, si un chico me llega hoy y me dice, Ani, mira, yo tengo un grupo de 10 estudiantes que queremos irnos de intercambio, no tenemos ni un peso ni un centavo para irnos, pero tenemos la preparación, Ayasek obviamente primero los entrevista, hace una entrevista de que, sabemos esto que hablábamos ahorita, de que la persona tiene esa mentalidad de que me voy y regreso a aplicar lo que aprendí en mi país, no que me voy porque me voy a aprovechar para quedarme, sino, en todo eso, después de que la... No en plan fuga de cerebro. Sí, no en plan fuga de cerebro, sino de que se vayan a preparar y vengan, después de que ya pasamos todo ese proceso y tenemos un grupo de personas que se quieran irme, dicen, yo no tengo como la plata para irme, podemos desde Ayasek, y ya lo estamos haciendo lo que hablábamos ahorita, ir a la universidad y empezar a hablar con la universidad, gestionar a las empresas, incluso, estamos tratando, por ejemplo, con Leber y hemos hablado con otras empresas para ver de qué forma ellos pueden apoyar a los ecuatorianos para que se vayan. Porque aquí hay varios elementos o varias formas de hacerlo, ¿no, verdad? Por ejemplo, se me ocurre, efectivamente una persona que no tiene absolutamente nada puede recibir, el primer paso puede ser un apoyo en términos de decir, bueno, la pasantía la cubro yo, ¿de qué forma? Ofreciéndoles un trabajo, una forma en que puedan mantenerse y al mismo tiempo ofreciéndoles posibilidades de que cubran con ventajas de tiempo y acceso a las distintas universidades o institutos para entrenamiento. Yo siempre digo que una cosa es evaluar a un estudiante por sus notas y por sus logros académicos y otra muy distinta es evaluarlo ya en su desempeño, en la captación, el aprovechamiento y la aplicación de esos conocimientos. Es decir, que es muy importante, por ejemplo, para empresas, ver en la práctica cómo se desempeña. Y ahí podría ser, y tengo entendido que Ayesec también va en esta línea, un poco, abre las puertas para que conozcan al estudiante en su proceder y en ese momento pueda ser que sea, capte el interés para decir, yo te beco, yo te doy la opción de especializarte. Claro, o sea, y ha pasado, o sea, ha pasado. O sea, el hecho también de lo que hablábamos, o sea, yo mando al estudiante de intercambio, pero también depende mucho de uno como estudiante cómo me voy yo a desempeñar allá. O sea, que en verdad yo esté cumpliendo con lo que la empresa quiera, vean que yo soy proactivo, que tengo las ganas, que quiero salir adelante, o sea, todo eso. Y ha pasado, o sea, ha pasado que uno, que la empresa quiere, te da la oportunidad de que al mismo tiempo de que estés trabajando ellos tienen un programa de especializaciones y puedes entrar a ese programa de especializaciones sin ningún inconveniente. Eso sí, no todas las empresas lo hacen, pero si te ven eso, puede que la empresa lo haga. Porque además, a ver, quienes hemos estado vinculados de alguna manera con empresas, sabemos que dentro del rubro de las empresas, y Ricardo lo conoce muy bien, uno normalmente lo que hace es establecer cuánto está invirtiendo en cada uno de sus, de sus, de su, de su gente o de su capital, ¿verdad?, de trabajo, ¿no? Porque eso es lo que hoy por hoy se estima en una empresa. Lo intangible es lo que realmente te da el valor. Y la capacidad del personal que se tenga es importantísimo en el desarrollo y en la producción de una empresa. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Por último, de repente, si el riesgo de que una persona pueda irse del lugar antes de cubrir las expectativas de la empresa, uno normalmente lo que se hace en las empresas es decir, mira, ¿sabes qué?, perfecto, pero yo invertí tanto, si la otra empresa se va a aprovechar, si hay un acuerdo. Es más o menos como cuando se pasa el pase de un futbolista, ¿no?, ¿verdad?, ¿no?, ¿verdad?, cuando se pasa el pase de un futbolista, realmente lo que se hace es un poco pagar en la inversión, ¿no?, que es un poco también lo que se estima normalmente, dice, bueno, cuando se descubre un invento, se le da una patente que le posibilita la recuperación. Evidentemente, todo sí, marcado dentro de una lógica de una justicia o equidad, no como algunas experiencias internacionales en donde sabemos que se saca provecho de algo que realmente es injusticia, recuperar inversiones que son muy costosas, ¿no?, ¿verdad? Entonces, tengo entendido adicionalmente que el próximo año, realmente, o una de las formas o mecanismos es establecer un contacto entre los puntos que son aquí objeto de interés, es decir, los estudiantes o los jóvenes profesionales con aquellos interesados en obtener precisamente esta sangre joven, digámoslo así, ¿no?, que son las empresas, puede ser también las instituciones de gobierno en determinado momento, empresas públicas y demás. Y que ustedes tienen planificado para el próximo año, los 50 años, hacer esta especie de rueda de negocio y de encuentro en Guayaquil y en Quito, ¿no?, ¿verdad?, siendo la sede principal Guayaquil, dado que el origen fue acá, ¿no?, ¿verdad?, de este encuentro que evidentemente va a ser una celebración con bombos y platillos que están relacionados con no solamente estos encuentros, pero en donde vamos a tener la posibilidad de que estudiantes y jóvenes profesionales se relacionen para establecer estos vínculos. ¿Cómo va a ser ese festejo y esta relación? Bueno, la idea es que se haga como, va a ser en abril, la idea es que sea como la semana de los 50 años de SEG en Ecuador, entonces sea como algo súper grande y efectivamente, como decía, el hecho de que podamos unir a gran cantidad de empresarios y a gran cantidad de jóvenes que estén interesados en, pues uniendo intereses, ¿no?, las empresas que están interesadas en tener ese talento ecuatoriano en sus empresas, en financiar a jóvenes que se vayan a otros países y vuelvan como quiera ser Tata, esos jóvenes que quieren conocer las oportunidades, también los alumnis, o sea, que todo el mundo pueda ir y hagamos como una unión de intereses y que se conozcan esas oportunidades. Aquí concluye nuestro programa, agradecemos la compañía de Anne Arzuaga, muchísimas gracias, Anne, y Ricardo Ruiz, muchas gracias. Les recordamos que nos pueden ver en TV Cable, canal 74, y en Univisa, en el canal 318, además de escribir sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico, volveremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, tengan la fe y la esperanza de que por nuestro propio trabajo siempre seremos mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!